Hay un obstáculo en la vida que quiere vencer nuestro amor No habrá un obstáculo en la vida, el mundo será para los dos Por más que se opongan, vida mía, no podrán borrar nuestro amor Por más que se opongan, vida mía, realizaremos el sueño tú y yo Mi vida te quiero yo así, tanto como me quieres tú a mí Mi vida te quiero yo así, por encima de todo te querré Por eso al tratar de olvidarte, me pongo a llorar Por eso al tratar de recordarte, me pongo a pensar, a pensar, a pensar Hay un obstáculo en la vida, tendremos que pasarlo tú y yo Hay un obstáculo en la vida, que no podrá vencer nuestro amor Por eso al tratar de olvidarte, me pongo a llorar Por eso al tratar de recordarte, me pongo a pensar, a pensar, a pensar Hay un obstáculo en la vida, tendremos que pasarlo tú y yo Hay un obstáculo en la vida, que no podrá vencer nuestro amor